hola guapas cómo están bienvenidas a un videíto más al canal el día de hoy pues les traigo un videíto con unos tres seis siete perfumes espectaculares para ir al trabajo pues ahora que ya cambió la temporada y ya estamos entrando a un poquito más de frío que frío frío no pero está haciendo mucho más fresquito afuera así que nada vamos a empezar con perfumes el primero la primera opción que les traigo es un perfume árabe ustedes saben que a mí me encantan los perfumes árabes duran mucho tienen 80 por ciento pero tienen 20 por ciento de aceite lo cual hace que dure mucho más en la piel son económicos encuentras versiones orientales y encuentras dubs o clones de algunos perfumes de diseñador bueno vamos a empezar con el primero y el primero es una versión oriental eso no se le parece a ningún otro perfume no es el dub de nadie es un perfume completamente original y tenemos el hashtag y este perfume de aquí hashtag por feme es un perfume de la casa mirada es un perfume espectacular es un perfume cálido vamos a empezar primero hablando sobre el precio de este perfume el precio de este perfume es de 70 dólares pero a través de la casa perfumística oriental aromas lo consigues ahorita mismo están en 25 dólares siempre están en oferta así que nunca pagues precio regular sé que en diferentes páginas pues tienen diferentes precios pero te recomiendo chequear oriental aromas o amazon a veces en amazon está mucho más económico que en oriental aromas o también te recomiendo chequear tiktok hay muchas casas que venden perfumes y pues que apuntes al mejor precio posible para tu bolsillo y si te sale free shipping pues mucho mejor ok vamos a hablar de hashtag por feme le estaba diciendo que era de la casa mirada viene en 2.8 onzas y vamos a hablar sobre este perfumito de aquí dice que es un perfumito glamoroso es un perfumito que entiende a nosotras las chicas nos da esa vibra sexy cálida y romántica en las notas de salida vamos a encontrar la bergamota el limón y el black corrent y también en las notas de corazón vamos a encontrar la rosa el hilang hilang el jazmín o el jazmín la magnolia el caramelo tiene un toquecito de leche y de canelita en las notas bases vamos a encontrar el almizcle blanco el amber y la vainilla esa nota de de cinnamon con leche con canela con jazmín y le da a este perfume un ambiente como un aroma cálido que al principio es como que sale cuando tú estás rayando la cascarita de limón bueno sale como un poquito cítrico y luego ese sí cítrico se va mezclando como con la canela con la canela con el jazmín y luego esas notas se van mezclando con las notas bases de de caramelo y de este almizcle y de ámbar el ámbar ustedes saben que también da cierta calidad es al perfume así que este es un perfumito exquisito para las épocas de otoño aparte muy accesible la botella está divina para ponerla en el tocador está espectacular aquí está el nombre de la marca mirada y es una cosa divina esto es espectacular divino 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 y son perfumes completamente económicos vamos ahora sí con el segundo perfume para el segundo perfume les traigo un perfume de catálogo que se llama a la vida de jambal me encantan los perfumes de jambal este lo tengo desde el año pasado que mi mamá me lo trajo de perú hice el pedido y desde ahí no lo he podido parar de usar es un perfume para todo el año lo puedes usar en el verano lo puedes usar en el invierno lo puedes usar en el otoño es un perfume súper súper llevadero muy versátil también tiene pimienta rosadita ay es un perfume súper riquísimo especialmente tiene como ese ese como talquito pero que es un talquito del 1 al 5 es un 1 es bien suavecito yo no soy mucho de los perfumes talcosos pero este de aquí como el talquito es como tan suavecito se deja llevar hasta se deja poner hasta en lo que viene siendo épocas de verano este es un perfume que transmite feminidad seguridad tiene carácter tiene notas de salida de pimienta rosa magnolia rosada y de almendras caramelizadas solamente tiene tres notitas tiene el precio de 169 soles que más o menos son como unos 40 dólares en estos momentos estoy viendo la página de jambal y está en oferta a 101 soles que viene siendo más o menos unos 33 dólares así que realmente yo se los recomiendo miren todo lo que voy usando y es un frasco si no me equivoco de 100 mililitros 9 aquí si es de 100 mililitros y es una agüita de tocador pero que dura como que si fuera un perfume al menos a mí me dura unas ocho horas mínimo en la piel y en la ropa dura muchísimo muchísimo más es riquísimo es frutadito y está el toque de magnolia es que le da ese toque citó como atalca pero pero bien suavecito es bien bien rico es como una chica es poco como para una chica dulce suavecita no es como para el día que te quiera sentir como romántica como sensual con tu pareja este es el perfume así que bueno aquí les dejo la opción de a la vida de jambal está súper 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 buenísimo es riquísimo y me encanta ahora sí vámonos con el tercer perfume para el tercer perfume les traigo por supuesto otro perfume árabe y es este de aquí que cuando yo lo compré estos fueron esta fue como mi cuarta compra de perfumes árabes los perfumes árabes llegaron yo creo que para quedarse en la vida de todas nosotras las chicas tienes que encontrar por supuesto el correcto para ti no todos los perfumes árabes son deliciosos según el agrado de cada persona de las notas que a ti más te guste hay algunos que tienen por ejemplo que son más maderosos otros son más florales otras son más gourmand o con los gourmand son perfumes con notas de vamos a decir dulces de postrecitos de quequitos no de gomitas o algo así entonces si eres nueva en el mundo de los perfumes tú poquito a poquito va a seguir descubriendo las notas que a ti te van gustando se me hizo como polvito en la tierra en la tierra en la garganta este este perfume es delicioso este perfume es divino tiene una duración de más de 16 horas en mi piel hay que rico este perfume es riquísimo 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 la botella es una cosa divina es todas las botellas a la mayoría voy a decir como el 70 por ciento de las botellas árabes son unas botellas espectaculares que parecen que valieran más de 500 dólares son divinos 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 pesan bastante son de vidrio ninguno es de plástico el diseño es espectacular miren este diseño aquí me encanta como es del del medio es muy pero muy bonito me encanta tiene este estas cositas aquí son es muy 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 enfocados en lo que viene siendo el diseño de las botellas que es justamente por la parte externa que también atraen mucho hasta a veces uno solamente los compra por la botella porque dice hoy esa botella quedaría perfecto en mi tocador a pesar de que no te gusta de repente el aroma pero la botella en sí es una cosa de locos es como un perfume nicho las botellas creo que ni siquiera las los perfumes nichos tienen botellas tan bonitas como estos perfumes árabes y como les digo la otra cosa es que son muy económicos o sea con un perfume nicho te compras como cinco de estos perfumes árabes el perfume facar de la tafa es exquisito vamos a hablar un poquito sobre las notas y vamos a hablar sobre las notas de salida en sí les voy diciendo ya que es un perfume floral frutal tira más a lo floral pero esas notas de fruta les le da como ese toquecito dulce que tiene este perfumito en las notas de salida vamos a encontrar la granada y adelgidos en las notas de corazón vamos a encontrar el tuf rose el jasmin la gardenia el ylang ylang el hanisaco que es como madre selva si no me equivoco la rosa y la peonia y en las notas de base es la vainilla el almisque blanco y el sándalo realmente es un perfume súper femenino muy rico para las épocas de frío me encanta especialmente desde el otoño el invierno y entrando la primavera que todavía está un poco frío son es un perfume espectacular en la primavera es perdón en la primavera no en el verano creo que lo he usado como unas dos veces pero para salidas nocturnas siento que va mucho mejor es un perfume elegante muy rico súper sensual este para este perfume de aquí es delicioso cuando me lo he puesto en el tren me ha preguntado varias chicas que qué perfume es el que estoy usando tiene un valor económico de solamente 35 dólares si compras por tiktok por primera vez a veces hasta te sale en descuento y lo puedes llegar a comprar hasta por 23 dólares también como les digo cheque en amazon que también tiene ofertas cada semana siempre van variando los precios así que ahí les dejo sacar de la tafa me encanta tenemos la tafa tenemos la casa mirada y por ahorita vienen otros más perfumes árabes que realmente son deliciosos y vamos descubriendo mucho más casas árabes también para que no se queden con una o con dos casas árabes que son la mayoría de las veces en youtube encontramos muy poquitas casas árabes pero hay muchas más por descubrir bueno vamos a pasar con otra y esta vez vamos a hablar de perla bueno el perfume mirada perfume mirada el perfume perla pertenece a la casa mirada del cual también es hashtag mirada es un perla es un perfume divino es súper femenino súper sexy super carly simplemente la botella toda en pinky y te lleva insinuando que es de una niña linda bonita sexy tiene estos adornitos en la tapita tiene este corazoncito perlitas este medallita aquí es muy pero muy rica esta fragancia de kit para todo el año también hay que rico tiene poquitas notas pero es un perfume que realmente lo puedes llevar para el trabajo a nadie le va a le va a fastidiar no es un perfume empalagoso tampoco en las notas de salida tenemos la manzana y los berries como la frambuesa la fresa en las notas de corazón tenemos la orquídea también tenemos lily tenemos el jazmín y en las notas de base tenemos el caramelo y el almizcle este perfume tiene una duración aproximadamente de 6 a 7 horas así que es justamente espectacular para cuando nos vayamos al trabajo justamente eso es lo que dura tu chif del trabajo es realmente súper fresco rico frutalcito floral muy pero muy delicioso tiene el precio de 33 dólares y también viene en 100 mililitros es mega delicioso te lo recomiendo es el más fresquito que te voy a recomendar de esta parte de vídeo realmente es un perfume que vale la pena se lo recomiendo a partir de los 15 para arriba es un perfume que tiene es un perfume realmente si recién estás empezando en el mundo de los perfumes te recomiendo que empieces con este ya que es el más ligerito el más suavecito también ahora sí vamos a pasar con el siguiente perfume y esta vez tenemos a limash radiant de esica tengo este perfumito de aquí y este también lo mandé a pedir de perú tiene un valor de 33 soles y más o menos unos 10 dólares que cuesta el perfumito este travel size bueno con limash tiene poquitas notas limash es de esica también es de catálogo lo encuentran en latinoamérica y en méxico sé que en partes de en europa también los venden esica y natura y aquí vamos a encontrar flores blancas también vamos a encontrar y la hilang y jazmín es un perfume muy pero muy rico en la tienda de ebay lo están encontrando por 14 dólares es muy rico muy elegante esto es una belleza riquísimo es esto con un poquito tienes para todo el día dura lo mismo que un perfume de dior el yador las 24 horas 24 horas tienes este perfume en tu piel es demasiado delicioso también para las épocas de otoño para las épocas de invierno en época frías es bien 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 rico con esto te vas a sentir súper femenina sexy que todo lo puedes de mujer empoderada esto es un perfumazo limash radiant de esica completamente se los recomiendo vamos a pasar con otro perfumito y vamos a hablar sobre mi amiga dona dona de la casa emper mire esta botella de aquí por favor es dona es una cosa maravillosa es un perfume frutal citó floral deliciosísimo con muy buen precio también nuestra amiga dona de la casa emper se las acercó tiene las notas de salida de flores tiene también la bergamota y la toronja en las notas de corazón encontramos el coco la vainilla el sándalo el jazmín y en las notas de base encontramos el tonka bing el amber y el almizcle este es un perfumito completamente cálido rico para el día a día para irte a trabajar para irte a la escuela a la universidad es delicioso tiene una duración aproximadamente entre siete y ocho horas también huele riquísimo es súper ambarada es súper floral es muy pero muy rica realmente te va a gustar y esta también tiene una hermanita que es la rosa la de color verde que ya viene pronto también al canal vamos a estar haciendo reseña y supuestamente ese es un clon de mar jacobs el de la carterita verde así que vamos a ver si es que es verdad o no si es cuánto se le asemeja cuál es el porcentaje si es igualito igualita una imitación o se le parece ok esta de aquí no es una imitación de nada esta es completamente una versión oriental es divina como les digo es súper florecita tiene notas frutales y esa vainilla le da un toque espectacular con el sándalo deli 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 para cerrar ya les traigo mi último perfume y no sé si ponerles otro perfume árabe o poner un body spray que he comprado que es un clonazo de cheirosa cheirosa 71 esto es un clon una imitación pero así imitación es igualito al de cheirosa el 71 el ese lo colí el año pasado en la tienda de sefora y casi casi me lo compro pero no sé por qué no me lo compré tal vez en ese momento no tenía el dinero pero salí sin el perfume pero recuerdo que cuando salía me acuerdo que había nevado también lo olía lo olía cada rato y no podía parar de oler ese perfume tan rico tiene un valor de 24 dólares sin embargo yo hice esta compra hace dos semanas y dije bueno vamos a ver en sí este a ver si es que supuestamente es un dúo para ver si es que sí si es que no y me di con la grata satisfacción de que es idéntico al original estamos hablando de este perfume que es de la marca la ni impres se llama perfume gourmand contiene notas de vainilla caramelizada con macadamia es igualito es más en la botella es igualita tiene las letras pero acá también tienen letras tiene el número se llama zamba pasión lo pueden conseguir no me acuerdo si lo conseguí si lo conseguí en temo o en si en cualquiera de las dos páginas búsquenlo y este cuesta una fracción de lo que cuesta el otro que rico esto es delicioso esto es un postrecito con caramelo con nutella con pecanas acaramelizadas estos demás esto si me lo pones en un postre me lo como como una loca esto es riquísimo es completamente cálido para la época de otoño esto me gusta a mí por ejemplo ponerlo en mi sala una vez que terminó de limpiar me gusta aromatizar bastante con ésta también me la pongo soy muy poca de perfumes gourmand o de colonias o body sprays ponérmelo yo como perfume me gusta más aromatizar mi casa pero si tú eres de las chicas que les gusta ponerse perfumes gourmand pues también te traigo la opción porque para gustos los colores verdad aquí ustedes saben que yo les traigo variedad de perfumes y ustedes y ustedes deciden qué hacer con los perfumes pero realmente compren los aunque sea uno o dos de ellos y ustedes van a ver que se van a quedar enamoradas de las opciones que yo les estoy brindando estoy aquí es riquísimo y por menos de 10 dólares comparado que con el de cheiroza que cuesta 24 sin incluir los taxis que más o menos está saliendo unos 26 27 dólares esto simplemente por menos de 10 dólares tiene lo mismo o sea lo que está en ese líquido es este líquido de aquí y esto es completamente delicioso y esto es un postrecito si quieres ser un postrecito andando este de aquí como les digo yo lo uso como aromatizante para mi casa para que huela delicioso cada vez que yo paso por la sala y digo que delicia porque realmente es bien 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 delicioso y tiene una duración en la piel de más o menos unas 12 horas que no tiene una una duración en la piel excelente y una proyección es una proyección alta en mi sala yo lo he hecho en la noche me levanto y sigue oliendo así que es una cosa deliciosa si te encanta que tu sala huela delicioso a dulcecito esta es bien 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 rica chicas me paso a despedir espero que les haya gustado mucho las fragancias que les he traído el día de hoy fue con mucho cariño y con mucho amor ahí tienen a las señorinas en sacar esto de aquí estaba viendo justamente televisión y pues aquí están las fragancias que yo les acabo de mencionar las fragancias otoñales perlita samba pasión que es la gourmand y más de éxica donas que es riquísima hashtag que tiene la nota de canela facar que es delicioso y elegante y a la vida de jambal que tiene frambuesa pimienta pimienta rosada es bien 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 rica así que bueno aquí está mi opción de perfumes para ustedes para lo que viene siendo el otoño me pasó a despedir no olvides suscribirte al canal de esa forma me apoyas y de esa manera pues también seguimos creciendo todos los días y me motivas para seguir creando más contenido nos vemos hasta el siguiente vídeo cuídense chau 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 ¡Gracias!